¡Hey! ¿Qué onda gente? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Me presento, yo soy Fluky y el día de hoy estamos aquí porque vamos a abrir algunos sobres de los totis. Vamos a hacer algunos intercambios, pero primeramente, qué hermosa está la pantalla inicial del juego. Esta imagen y la de Haaland, es una hermosura. Entonces, primeramente vamos a ir aquí a la tienda y vamos a ver si creo que hay unas ofertas como de centavos, de 39 centavos. Sí, miren, está a 39 centavos, 39 centavos. Aquí lo que conviene más que todo es por... Ah, no, pero este no. Este no porque aquí solamente me da 50 FIFA Point, bueno, FC Point, perdón. Y en esta de acá me da... No me da nada. Ok, pero me da 3 jugadores. Ok, perfecto. Vamos a abrir estos, estos que están acá, estos sobres. Y pues aquí son menos de 2 dólares. Ah, sí, son menos de 2 dólares. Así que vamos a abrir eso. Y vamos a empezar por este 39 centavos. A ver si va a tocar cortar porque no sé si va a salir mi contraseña por ahí. Aceptar. Se va a abrir, señores. Se viene. ¿Qué se va a venir? Se viene el primer sobre, señores. Y ni siquiera caminó, pero pues... Es obvio que no me van a dar nada. Bueno, por acá. Me dieron un dudek, por lo menos. Y por acá, ¿qué se va a venir, señores? Primer Toti que vamos a tener. ¡No! ¡Ni siquiera caminó! Para que vean. Para que vean. No vale la pena meter... No vale la pena meter plata. Otamendi. Otamendi, el que van a regalar. No, señores. Y miren esas estadísticas. Todo en amarillo, señores. Ok, perfecto. Y aquí se va a caminar, miren. ¡Caminó! ¡Buenísima! De la Champions. A mí, dame de los Toti. ¿Qué pasa que quiero de la Champions? España. Defensa Central. De Real Madrid. Nacho Fernández. Nacho Fernández. ¡Ay! ¡Pérenme, pérenme, pérenme! Ok. Un Macherano. ¿Me sirve? ¿Me sirve? Un Macherano. También salió Everardi. Buenísima. ¿Me sirve? ¿Me sirve? ¿Me sirve? Acá te doy un 9. Bueno. Y aparte, todos los jugadores que me va a dar para el intercambio. Pues está buenísimo. Ok, perfecto. Ahora, miren por acá. Vamos a abrir 10 sobre de estos. Porque vale 25. La verdad, no creo que nos toque algo bueno. Pero miren, de una le damos en abrir. Que más que todo esto va a ser para los intercambios. Tal vez me puede servir. Le damos en abrir. Va a caminar. Y no. Oh, bueno, caminó. Buenísima. De la Champions. O sea, de la Champions. No, yo no quiero de la Champions. Yo quiero... Señores. Yo quiero del PSB. Yo quiero Totis. Eso es lo que yo quiero. No quiero ATC. Aquí, nada. Nada bueno. Bueno, más 60 jugadores. Y este que está acá. ¿Qué nos va a tocar? Miren. Vamos a abrir una con 800 gemas. Y otro con los 100. No, no caminó. Esto es... No va a caminar para nada. Raúl. Esa posición ni siquiera la uso. Y vamos a abrir esta de 100. Va a caminar. No. No caminó. Para mejor caminó el de 25. Mejor me guardo los... Los... FC Points para los... Otros 25 que salgan ahorita en el reinicio. Aquí... ¿Será que abro uno de estos? ¿Puedo abrir uno de estos? De una. Le damos en abrir. 12.000 gemas. 12.500 gemas. Y miren cómo se me van mis gemas, señores. Se viene. Caminó. No, pero rivales. No, Inglaterra. MC. No, yo quiero que camine. Yo quiero del Totis, señores. ¡Qué basura! ¿Qué? Ok, por lo menos caminó algo. ¡La animación! ¡Por primera vez! Uruguay. MC. No, Real Madrid. ¡Volverde! ¡Buenísimo! ¡Oí la música! ¡Qué épico, señores! ¡Me tocó Valverde! ¿Y saben por qué? Amigos, Valverde... Es intransferible, pero es que yo me lo quedo. Porque, o sea, para que vean, eh. Mi plantilla ahorita está mal alineada. Porque estaba jugando. Pero como podrán ver, a Valverde... A Valverde aquí lo tengo en la alineación. Porque es un jugador buenísimo. ¡Buenísimo! ¡Buenísimo, señores! Y pues ya me tocó Valverde. Así que ahorita ahí lo dejamos. Porque me tocó Valverde la nominación al Totti. Ahorita vamos a empezar a hacer estos intercambios. No sé cuántos jugadores piden. Pero creo que tengo varios por ahí. ¡Ay, ay, ay, ay! Aquí me piden muchos. Uno, seis, siete, ocho, nueve... Diez, diez, once. Confirmar. Intercambio. Tutorial del Totti. ¡Otro Totti, señores! Es en serio. Bueno, Álvarez. Es en serio, gente. No, gente. No, 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 no. Decía... Intercambio. Señores, se viene un super Totti. Señores, se viene un super Totti. Señores, se viene Luka Modric. No, amigo. No. Aquí otro setenta. Se viene, señores. No, ni siquiera caminó... De los capitanes. ¡Otra vez, Álvarez! ¿Qué? Aquí es donde ustedes se dan cuenta. Aquí es donde ustedes se dan cuenta de que los... Las cartas y los sobres ya están buggeadas. Ya te van a salir los mismos. O sea, los mismos te van a salir. Y la verdad no me quiero gastar todas las gemas porque voy a esperar. Voy a esperar este... Que salgan por completo para ver en qué voy a ir gastando. No voy a gastar todo de un solo, voy a ir poco a poco. Pero ahorita, miren, voy a gastar... Voy a gastar un poco más las últimas gemas en este sobre de acá. Se la damos en 3, 2, 1, 18.000 gemas. Que me ha costado ganarlas. Arrestar jugando jueguitos. Otros jueguitos, señores. ¿Qué nos va a tocar? Este viernes. Caminó. Tico no. España no. España, señores. Defensa central. Samuel Eto'o. Samuel Eto'o. Puyol. Fernando Hierro. ¿Y qué va a haber? Por favor, que haya algo detrás. Por favor, que haya algo detrás. No, señores. No, señores. No hay nada atrás. Cinco millones. Dieciocho mil gemas. Amigos. Qué basura, mano. A ver. Este es el último. Y nos vamos, señores. Y aquí termina el video. Porque aquí se viene el toti. Miren, señores. Se viene el toti. Miren. Se viene el toti. Miren. De la Champions. No. Es solo un juego. ¿Por qué se puede? ¿Por qué ponen de la Champions? Amigos. Qué decepción. O sea, hay gente. Que se mata jugando otros juegos. Para poder obtener gemas. Para que al final te den esto. O sea, no hay ni una mínima posibilidad. No, no hay nada bueno. Veinticinco mil. Veinticinco mil monedas. Veinticinco mil monedas. Y este ocho mil gemas. Para que te den esto. ¿Crees que vale la pena? No. No, gente. Qué decepción, gente. Camino. Uh. Camino. Qué emoción. Qué emoción. Qué emoción. Y el más malo, mira. Uh. Uh. Qué emoción. Qué emoción. Qué emoción. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ok, confirmar. Le vamos a dar en intercambio, señores. Debloquear. Viene nuestro segundo Toti. Agusual. 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 Camino. Camino. Alamizer tiene muchos jugadores. Pues bien, o sea, es normal, o sea, es normal de que no te toquen cosas, o sea, en parte está bien y en parte está mal porque, o sea, hay gente que se esfuerza consiguiendo gemas para que al final no les toque nada, pero hay gente que también no tiene acceso a las gemas, así que pues el juego no es tan pay to win, creo yo, porque ahora no importa si tú le metes plata, o sea, no vas a conseguir jugadores. Y que conozco gente que sabe tradear muy bien y son niños, son niños de 11, 12, que tienen un equipazo, y de puro tradear, sin meterles ni un peso. Gracias por ver gente, suscríbanse, denle like, comenten y nos vemos en un próximo video. Nada más déjenme ver si aquí en oferta limitada hay alguna otra oferta que me gustaría comprar por acá, por acá, un sobre, no, no hay nada por acá, porque este de Fernando no, no me parece bueno, Fernando Torres, porque es intransferible, o sea, no vale la pena comprarlo, ¿no? Las estadísticas, también, 25 años tiene para el verde, yo pensé que estaba más grande, 25 años, ok gente, gracias por ver, besos ahí donde les pega el sol, para ustedes, mis amores bellos.